Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con la diputada Guadalupe Valdés. ...como las condiciones en las cuales se está desarrollando el proceso electoral y estas condiciones tienen que garantizar... ...frente a estas modificaciones que el Congreso se apresta a conocer... Bueno, las principales modificaciones que tienen que darse en la ley electoral tienen que ver con la regulación de los tiempos de la duración de las campañas electorales... ...el uso de la propaganda, la distribución del financiamiento en público o privado, el control que tiene que establecerse... ...la rendición de cuentas y la transparencia para el financiamiento que viene del sector privado... ...y también tiene que regularse el tema del transuguismo que se presenta en las campañas electorales. Hay un tema que es fundamental que tiene que ver con las prácticas políticas, con la cultura política... ...con la cual estamos desarrollando los procesos electorales. La elección de candidatos a todos los niveles es un derecho que tiene el ciudadano y la ciudadana de elegir... ...cuáles son las autoridades que deberán conducir, ya sea el país desde el Poder Ejecutivo o el Congreso... ...o a nivel de los ayuntamientos, en este caso de las alcaldías. ¿Quiénes pierden su personalidad jurídica ya pasado este proceso? ¿Tomando en cuenta, partiendo de los partidos pequeños? Pierden la personería jurídica aquellos partidos políticos que no hayan obtenido el 2% de los votos... ...como lo establece la ley electoral y que no tengan representación ya sea congresual o municipal. ¿Es injusta? No, no es injusta, es una regla que está establecida y hay que tratar de cumplirla. O sea, es natural que un partido político, para ser reconocido, tiene que tener un 2% y eso lo establece la ley. Nosotros creemos que esta parte no es injusta. Y la modificación de la ley, ¿tú debieras contemplar lo que es el control del uso de los recursos del Estado en campaña? Claro que sí, o sea, eso es uno de los planteamientos que hay que hacer en la modificación de la ley electoral, es el uso de los recursos, bueno, de los recursos públicos, pero también la penalidad que tiene que darse cuando se tomen, se utilicen los recursos del Estado y esta penalidad tiene que ser tomada en igualdad de condiciones para todos los partidos que utilicen los recursos del Estado, ya sea desde el Poder Ejecutivo, el Congreso o las alcaldías. Fueron las declaraciones de la diputada nacional Guadalupe Valdés por Alianza Dominicana por la Democracia APD quien ha informado la importancia de la aprobación y la modificación de la ley electoral y la aprobación de la ley de partidos. Para el siglo XXI, José Torres.